Listo, vamos a empezar, muchachos. Les voy a compartir pantalla. Acá están viendo la guía número 2, ¿sí? Sí, señor. Bien, la guía número 2 tiene por título de ecuación canónica en general de la circunferencia. Jason, por favor, silencio un poco el micrófono y lo activa cuando vaya a hablar. ¿Listo? Sí, señor, sí, señor. Especialmente activado. Bien, por gracias, Jason. Bien, muchachos, nuevamente, como les dije el lunes, si tienen unas nuevas reglas, por favor, las leemos, las nuevas indicaciones. La relacionada acá a la geometría es la última. Esta semana no habrá clase de estadística, con lo cual se trabajará en dos horas de geometría. La hora de ayer y la que nos compete hoy, ¿ok? Se trabajará dos. Bien, entonces, muchachos. ¿A qué me refiero con esto? Iniciamos la clase con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ecuación canónica y ecuación general? Bien. ¿Qué es esto? Les explico. La ecuación canónica y la ecuación general, en este caso de la circunferencia, son dos formas diferentes de expresar la función, ¿ok? Dicha gráfica. ¿Bien? Son solo dos formas diferentes. ¿Listo? Van a ingresar a todos los compañeros. ¿Ok? Entonces, ecuación canónica, primero. Dados coordenadas, H, K, la cual conocemos o llamamos como el centro de la circunferencia, y el radio R de la misma, podemos utilizar la ecuación para graficar dicha circunferencia en el plano. Bueno, la ecuación es la siguiente, la que está encerrada en rojo. X menos H, todo ello elevado al cuadrado, más Y menos K, todo ello elevado al cuadrado, es igual al radio al cuadrado, donde el punto H, K, representa el centro de la circunferencia. H para el valor en la coordenada en X, y K para el valor en la coordenada en Y. ¿Listo? Nota importante. Cuando los valores H, K son iguales a cero, la circunferencia tiene su centro en el origen de coordenadas, o sea, en el punto 0,0. ¿Bien? Miremos. Grafiquemos la circunferencia en el origen con centro 0,0, y con un radio de 2. Para ello utilizamos la herramienta en línea GeoGebra. Ahí tienen el link. Pueden utilizar esa herramienta, es gratuita, para lo que necesiten. En este caso, para temas académicos, y para comprender más claramente el tema, podemos utilizar esta herramienta. ¿Vale? Ya le saco prueba de ello. La ecuación canónica escrita queda de la siguiente manera. Recuerden, H y K son iguales a cero, por lo tanto la ecuación queda, H al cuadrado más Y al cuadrado, es igual al radio al cuadrado. Como el radio vale 2, 2 al cuadrado es igual a 4. Escribimos esta expresión en GeoGebra, y nos arroja la sireviente circunferencia. Por el centro en 0,0, el punto O, y la circunferencia de radio 2. ¿Vale? Ahora bien, planteando la ecuación donde el centro no se ubique en el origen, sino que sea un punto en el espacio, por ejemplo, 2,3, y con un radio igual a 2, la ecuación canónica queda escrita de la siguiente manera. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale escribiendo? No alcanzo a ver. Queda escrita de la siguiente manera. Recuerden, H para la coordenada en X, K para la coordenada en Y. X menos H, X menos 2, elevado al cuadrado, más Y menos 3 elevado al cuadrado, es igual al radio al cuadrado. igual a 2 al cuadrado, por lo cual, es igual a 4. Escribimos esta expresión en GeoGebra, y él se encarga de graficarla, arrojándonos esta nueva circunferencia. Miremos que tenemos un nuevo centro, y punto 2,3. ¿Vale? Aquí, me dejamos, aquí, ¿Vale? ¿Vale? No entiendo muy bien la figura. Aquí, tenemos el centro, el punto O. ¿Bien? ¿Ese punto cuál es? Mírenlo. 2 en X, 3 en Y. Este punto es 2, coma, 3, ¿Vale? Ese es el centro, el punto O. Mírenlo. ¿Cómo lo pueden identificar también? Acá. 2 y, 3. Es importante tener eso. Simplemente teniendo eso, es lo que necesitamos, como datos importantes, para graficar la circunferencia, a partir de la ecuación canónica. ¿Ok? Ya con eso, muchachos, tenemos listo, lo de ecuación canónica. Ahora sí, le doy espacio, para que ustedes me hagan sus preguntas. Muchachos, ¿Alguna pregunta hasta aquí, con la ecuación canónica? ¿Cómo va? Y el 4, ¿Qué hacemos con el 4 y el 2 a la 2? Listo. Gracias, Jason. El 2 es el radio, mira acá dice, y con un radio igual a 2. ¿Lo ven? Ajá. Bien. Un radio igual a 2. Con lo cual, nosotros reemplazamos en la fórmula. La fórmula es la que tenemos acá arriba, la primera, la encerrada en rojo, que dice, X menos H al cuadrado, más Y menos K al cuadrado, eso es igual al radio al cuadrado. El radio como es 2, 2 a la 2 es 4. 4. Listo. Es lo que tenemos acá. 2 a la 2 es igual a 4. Dejaré de compartir pantalla, y les mostraré, GeoGebra, la herramienta Lini. ¿Listo? Acá estamos en GeoGebra. Bien. Voy a colocar la ecuación, con la que nosotros iniciamos. X al cuadrado, más Y elevado al cuadrado, eso es igual, coloquemos otro radio, a 9. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Identifiquemoslo. Miren. ¿Qué pueden ver? Es una circunferencia con radio 3, ¿cierto? 3 a la 3 da 9. Es lo que tenemos acá. Bien. Entonces, su expresión matemática, ¿cómo quedaría? Bien. Es la que tenemos acá, pero si no la vuelvo a escribir. X al cuadrado, 2 más Y elevado al cuadrado, eso es igual a 3 al cuadrado, que es igual a 9. Muy bien, sí señor. Es la misma que tenemos ahí. Entonces, ¿qué pasa? El H y K establecen el centro de la circunferencia, y el radio, acá la redundancia, es el radio de la circunferencia, el valor de R. Lo que tenemos expresado al cuadrado. Bien. Vamos a hacer una prueba para cuando para cuando ya no está en el origen, ¿sí? Si no está en otro punto. Por ejemplo, X menos 3 todo ello elevado al cuadrado más Y menos 5 todo ello elevado al cuadrado, eso es igual a 9 también. Entre. ¿Listo? Veamos muchachos, es esta que tenemos acá ahora en azul. ¿Listo? Esa circunferencia. Vea, ¿cuál es el centro? Voy a escribir acá el centro. Es el punto 3 coma 5. El centro ahí llamado A. ¿Cierto? Ese es el centro de la circunferencia. Miremos, un valor H coma K. ¿Bien? ¿Preguntas, muchachos? Si es que ven. No, no, espere, espere. Usted me enredó, o sea, que hay que hacer dos circunferencias ahora. No, no, señor. Estos son dos ejemplos distintos. La verde y azul son dos ejemplos distintos. Ah, bueno, bueno. Una concentra en el origen y otra concentra en un punto en el espacio. ¿Bien? Creo que estamos utilizando acá la herramienta de GeoGebra. ¿Bien? Les estoy mostrando cómo utilizarla. ¿Pueden utilizarla, aplicarla? ¿Pueden utilizarla, aplicarla? ¿Pueden? Una pregunta. Kevin, dígame. Esto, esto es lo de la, de la aplicación esta de GeoGebra. ¿Es una aplicación o solamente es una herramienta online? Excelente pregunta. Kevin, sí, señor. También es una aplicación. La pueden descargar en sus celulares. ¿Bien? Es gratis. Yo tengo una pregunta. Karen, ¿sí? ¿Usted siempre nos dará el radio? Claro. ¿Pueden observarlo? No. Bueno, Karen, esa es una muy buena pregunta. Gracias. Son dos maneras. ¿Bien? Karen, si yo a usted le ofrezco esta gráfica, usted puede identificar tanto el radio como el centro. solo intuitivamente observándola, ¿cierto? Usted puede sacar acá el lápiz. ¿Bien? ¿Listo? ¿Listo? cuenta cuánto hay de acá a acá y establece este valor como qué? Como el radio, ¿cierto? El radio de la circunferencia. ¿Listo? Entonces, si no lo tienen la ecuación, Karen la puede obtener a partir de la gráfica. Ya conoce el valor de R. Karen, repítame otra vez, por favor, que no la escuché. Que I ya así nomás, I ya así de simple. Exacto, así de simple. Y también necesita que esto, lo que tenemos acá llamado centro, que son los valores H, como acá. ¿Bien? Es lo único que ella necesita o que necesitamos todos, muchachos, para poder escribir la ecuación. Si tenemos la ecuación desconocida. ¿Bien? Si la conocemos, tenemos es qué? Y graficar. Perfecto, gracias. Karen, voy a continuar. ¿Listo? Ya tenemos clara la primera parte, que era el primer tipo de ecuación, que es la ecuación canónica. Ahora entremos a la ecuación general. La ecuación general, está escrita de la siguiente manera. La que está encerrada en rojo. X al cuadrado, más Y al cuadrado, más DX, más DY, más F, es igual a cero. El objetivo nuestro, será hallar los valores de los coeficientes, D, E y F, a partir de conocer el centro, de la circunferencia y su radio. A continuación, se muestra la matemática, con la cual agrupamos los términos, para identificar el coeficiente, de la ecuación. Ya dicen, tranquilo, no se mortifique por todo lo que ve, que es supremamente sencillo. ¿Cómo es? Como usted dice. Claro que sí. ¿Cómo es? Tengo acá inicialmente esto, que es la ecuación inicial, con la que arrancamos. ¿Bien? Esta que está acá. X menos H elevado al cuadrado, más Y menos K elevado al cuadrado, es igual al radio al cuadrado. Solo opero. ¿Qué quiero decir con operar? Elevo esto al cuadrado. Eso ya es algo que lo hacemos muy fácil. Elevar esto al cuadrado. Obtengo esta expresión, elevo esto al cuadrado, obtengo esta expresión. El radio al cuadrado, es simplemente el radio al cuadrado. ¿Bien? Aquí agrupo términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Los que se pueden ver acá, como F. ¿Por qué? Porque son términos que no tienen variable, no tienen X ni Y. Solo son constantes. Y agrupados, nos queda la expresión, X al cuadrado, más Y al cuadrado, más DX, más Y, más F, igual a cero. ¿Qué quiere decir toda esta expresión un poco larga en letras? En números, o con un ejemplo, ¿cómo es? ¿Cómo podemos identificar? Veamos. Dada la ecuación de la circunferencia, X menos 1 al cuadrado, más Y menos 4 al cuadrado, es igual a 9. Identificamos el centro y el radio. El centro son estos dos puntos. ¿Bien? 1,4. Aquí podemos verlo. También 1,4. Perfecto. Y este valor es el radio al cuadrado. Si 9 es el radio al cuadrado, el radio vale 3. Listo. Ya identificamos el radio y el centro. Entonces, opero. ¿Qué es eso de operar? Elevar al cuadrado. X menos 1 al cuadrado. Para X menos 1 al cuadrado me quedaría X a la 2 menos 2X más 1. ¿Cierto? Esto que está acá. Esta expresión es X menos 1 al cuadrado. Y ahora, Y menos 4 al cuadrado es Y al cuadrado menos 8Y más 16. Recuerden que esto es como operar un trinomio cuadrado perfecto. ¿Bien? Es lo único que se pasa acá. Y 9 no cambia, sigue siendo 9. ¿Bien? Ok, muchachos. Continúo. Ahora, paso 3. Agrupo términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes, muchachos? Para este caso, miremos que los términos semejantes son solamente las constantes. ¿Cuáles serían? 1, 16, y 9. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son solo números. No le acompaña ninguna variable, ningún término, ninguna letra. Por eso se pueden sumar. X al cuadrado no se puede sumar con nada. No hay más X al cuadrado. 2X tampoco se suma porque no hay más X lineales. Y al cuadrado y Y de la misma manera. Entonces, solo sumo los números. 1 más 16. Esperen, perdón. Pasó el radio. En la pared pasó 3. Gracias, Karen. Sí, no lo comenté. Tienes toda la razón. El radio que estaba acá 9 positivo pasa ya como 9 negativo, ¿cierto? Excelente, Karen. Muchas gracias. Sí, señora. Tiene toda la razón. Agrupo. 1 más 16 17. ¿Cierto? A 17 le quito 9. 8, ¿cierto? Mírenlo acá. 8 positivo. Bien. Ya tengo esta expresión. Entonces, muchachos, es lo único que tienen que hacer. Vean que ustedes tienen esto así. Ya tengo yo todo lo necesario para aplicar el paso 4, que es asociar los términos o identificar las variables de E y F. ¿Cómo? Miren que lo tenemos así. esto viene siendo X al cuadrado, no hay pérdida. Y al cuadrado también para ellos no hay pérdidas. Dx, el D es el que acompaña a la X, E y, el que acompaña a la Y, y F es la constante, lo que hallamos. ¿Bien? Con lo cual, yo establezco esas tres variables, D, E y F. ¿De qué manera? Simplemente viéndolas, o viendo, mejor dicho, el valor que tienen en la ecuación resultante. D valdría menos 2, E valdría menos 8, y F valdría 8. ¿Bien? Recuerden, estos valores son los que me establecen la fórmula. La fórmula, Simplemente al operar, yo agrupo y obtengo esos valores. ¿Cómo los obtengo? Simplemente identificándolos. D es el que acompaña a la X, perdón, E, el que acompaña a la Y, y F, el constante. ¿Ok? Sí, señor, sí, señor. ¿Bien? Ahora, muchachos, listo. Viene acá esta sección. Practiquemos. Realizar la gráfica, además de hallar la ecuación canónica de las siguientes circunferencias. Bueno, acá, en ecuación canónica, está mal escrita, es ecuación general. ¿Ok? que son las variables D, E y F. ¿Bien? Entonces, por favor, las hallamos. Bien, estamos tomando apuntes. Uy, ya ando tomando capturas. Entonces, eso lo debemos estar haciendo en el momento, ¿vale? ¿Listo? Listo, señor. Bien. Bueno, entonces, puedo utilizar la herramienta GeoGebra para validar su gráfica, ¿listo? Pero considero que la pueden hacer con simple inspección. Voy a consultar. el tema está fácil. ¿Listo? El tema está fácil. Listo, voy a consultar aquí. Me parece ver a Mariana. Mariana, ¿cuál es el centro de la primera circunferencia? Uy, no. ¿Cuál es ese punto, Mariana? Mi idea. ¿Idea? Mariana, ¿tienes una pregunta con lo visto anteriormente? Sí, no entiendo nada. No entiendo nada, Mariana. Bueno, Mariana, pero yo te vi, creo que llegaste puntual, no hubo ninguna pérdida a la hora. Bueno, muchachos, entonces, bien, gracias, Mariana, por aclarar dudas. Voy a volver a tomar aparte de unieron personas que llegaron hace poco. Nuevamente, lo haré más rápido. Pedirles que ingresen puntual a la clase porque no habrá mucho tiempo de espera. Y, muchachos, comentarles que nosotros tenemos obligatoriamente que ver los dos videos, ¿ok? Esa tarea es una obligación, ver ambos links de YouTube. ¿Bien? Por eso, por eso aclararán el tema. Rafael, escucho, dígame. Eso, no me había conectado ahora porque no, o sea, no sabía si, si, el link, estaba esperando el link, por eso me tocó preguntar porque nadie dijo nada. Bien, Rafael, gracias. Muchachos, para que no ocurra la semana entrante, no hace falta el link, ustedes tienen la idea, entonces, con eso ingrésame, por favor. Bien, ¿para qué? Para que estemos pendientes, que estén pendientes desde antes. Bueno, Mariana y los demás, muchachos, acá en silencio y vamos a retomar. La clase de hoy se trata sobre la ecuación canónica y general de la circunferencia. ¿Qué son estos dos temas? La ecuación canónica y general son dos formas de representar la circunferencia, formas matemáticas. La ecuación canónica es esta que está resaltada en la pantalla en rojo, que se escribe así, x menos h al cuadrado más y menos h al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Donde h y k es un punto que representa el centro de la circunferencia. h relacionado a la coordenada en x y k relacionado a la coordenada en y. Cuando esos dos valores son iguales a cero, la circunferencia está centrada en el origen. ¿Cómo se ve acá? Para esos dos valores el k y h iguales a cero, yo obtengo que la ecuación queda escrita de la siguiente manera. x al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Como el radio vale 2, nótese acá, miren, como el radio vale 2, bien, 2 al cuadrado es igual a 4 como se ve acá. ¿Vale? Igual. ¿Listo? Simplemente que reemplacé en la fórmula. Escribo esa ecuación en tu gebra y me arroja la siguiente gráfica. Concentro o en el origen y radio igual a 2. Recuerden que el radio es la distancia que hay entre el centro y un punto de la circunferencia. Si hacemos ese cálculo nos da 2 exactamente. ¿Perfecto? Bien, muchachos. Ahora, continúo. ¿Qué sucede? Cuando h y k toman valores como un punto ya no se encuentra situado en el origen. Por ejemplo, para el punto 2,3. Bien. ¿Cómo se establece el punto 2,3? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo puedo notar en la circunferencia? En la gráfica. En la circunferencia y además en la ecuación. La ecuación son estos dos puntos los que acompañan a las variables X y Y. ¿Listo? Ese es el centro. 2,3. Fíjese que lo que está resaltado en amarillo es lo mismo que está acá en palabras entre paréntesis 2,3. Y dividir radio igual a 2. ¿Ok? 2 al cuadrado 4. ¿Bien? Tengo presente eso, muchachos. ¿Bien? Escribo esta ecuación en GeoGebra. Él se encarga de graficarla. ¿Dónde podemos resaltar qué? Podemos resaltar lo siguiente. Miren. Que tenemos acá el centro de la circunferencia. ¿Dónde está? En la posición o en el punto 2,3. ¿Cierto? Ahí está. 2,3. Ahí está el centro. ¿Qué es lo que tengo acá? Y radio igual a 2. Si vemos de aquí a acá hay 2. ¿Bien? Ese es mi radio, muchachos. Entonces, así identificamos nosotros para graficar. Entonces, ya con esto podemos aclarar la pregunta que nos tenía Mariana. ¿Sí? ¿Qué era? Ah, ok. Entonces, ¿yo cómo hago eso? ¿Bien? Simplemente identificando aquí directamente la ecuación puedo yo establecer el radio y el centro de la circunferencia. Solo me quedaría sin graficarla. Para graficarla no hay problema. Solo necesitamos que compás. ¿Listo? Bueno, el siguiente es la ecuación general de la circunferencia. La ecuación general de la circunferencia es igual. ¿Ok? Es simplemente otro modelo, otra forma de expresarla. Es esa que tenemos en rojo. x al cuadrado más y al cuadrado más dx más y más f igual a cero. El objetivo nuestro en la ecuación general ¿cuál es? Hallar los valores de los coeficientes de e y f. Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo lo hallamos? Simplemente acá. simplemente acá reemplazando los valores del centro y del radio en la ecuación inicial en la ecuación canónica como podemos ver acá. Esto de acá es cero. Cero. Pero hay que hacer todo ese proceso obligatoriamente el desarrollando el agrupando el ordenando y renombrando. Hay que hacer todo eso. Sí y no. ¿O son fórmulas diferentes? No. Es una fórmula única para todos. Simplemente hay que cooperar. ¿Listo? Solo que acá viene el paso a paso matemático. Es cómo se se fue desenvolviendo el tema. Cómo se fue desarrollando. Cómo llegamos a esta expresión. Es una explicación. Una sustentación. Cómo de acá llegó acá. La primera línea de la azul a la segunda. Bien. Simplemente operando. Pero entonces ustedes realizan eso con un ejemplo. Bien. Con un ejemplo y lo podemos identificar más fácilmente. Acá lo tenemos. Tenemos el centro 1,4 y el radio igual a 3. ¿Ok? Primer paso. Identificar el centro y el radio. Nuevamente, insisto. Para el centro miramos estos dos puntos y el radio es el valor numérico final. Recuerden que este valor está elevado al cuadrado. Para sacar el radio le saco la raíz. Centro 1,4 y radio igual a 3. Aquí lo tenemos. Radio igual a 3. Bien. Entonces, muchachos, disolvemos los paréntesis de la ecuación planteada para obtener los valores. Acá los tenemos. Entonces, paso número 3. Agrupo términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Esto solamente. Mírenlos acá. Las constantes. 1, 16 y 9. Acá hacemos o resalto tomo en cuenta lo que nos dijo Karen hace un momento. El 9 que estaba acá después de la igualdad pasa a la izquierda como cambia de lado cambia de signo. El 9 estaba acá positivo pasa acá negativo. Bien. Listo. Excelente, muchachos. Entonces, me queda agrupar esos números. 1 más 16 17 a 17 le quito 9 8. Bien. 8. Con lo cual termino con el paso número 4 asociando los términos con la ecuación general. Mírenla. Esta está escrita de la misma manera acá con términos numéricos. X al cuadrado y al cuadrado son las variables y X y Y también lo son. Entonces, identificamos ¿son qué? Son las letras D, E y F. Y las identificamos a simple vista. D el que acompaña a la X E el que acompaña a la Y y F la constante o el número. Entonces, termino escribiendo. Donde D, E y F son iguales a estos valores. Y con eso acaban. Ya con esto queda la práctica del día que es realizar la gráfica y hallar estos tres valores. O sea, la ecuación general para estas dos ecuaciones. ¿Listo? Entonces, lo vamos haciendo en el momento. ¿Listo? Ahora, vuelvo a preguntarle a Mariana, Mariana, para la primera, esta que está acá, esta que está acá, X menos 5 al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado igual a 16. ¿Cuál es el centro de esa circunferencia, Mariana? 5,2. Perfecto, Mariana, muy bien, 5,2. Y el radio para ella, ¿cuál es? 4 o 8. 4, muy bien. ¿Por qué? Porque le sacas la raíz al 16. ¿Listo? Ahora, para la circunferencia 2. Karen, ¿cuál es el radio? 1,2,2. ¿Ángel fue el que habló? Sí. Gracias, Ángel. Muy bien, sí, señor. Pero, no exactamente. Miren, ¿qué pasa? La ecuación canónica me dice X menos H y Y menos K. Acá no hay un menos. ¿Sí? Ahí no hay un menos. Ángel, ahí hay un más. ¿Cierto? Miren acá. Este que está aquí. Es un menos, es un más. Pero el más se obtiene de la multiplicación de dos menos. ¿Qué quiero decir? Eso es lo mismo que tener menos, menos 2. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque menos por menos da más. O sea, que para ella el radio se escribe, perdón, en el radio. No, el centro se escribe de la siguiente manera. El centro para la segunda circunferencia es igual a 1, como nos dijo Ángel, pero menos 2. Muy bien. Con lo cual, ¿qué podemos concluir, muchachos? Cuando el signo de acá es positivo, los valores del centro son negativos. Exacto. Muy bien, y cuando son negativos, al contrario, son positivos. Perfecto. Sí, señor. Exacto. Entonces, 1, menos 2. Y para terminar, Ángel, el radio de la segunda ¿cuánto es? Raíz de 25. Ya voy, 5. ¿Eso no es 5? Sí, excelente, muy bien. Perfecto, perfecto. sí, señor. Y terminamos. ¿Listo? Terminamos de identificarlo para que ustedes lo culminen. Entonces, dejo de compartir pantalla, muchachos. ¿Sí? ¿Sí? Y, voy para GeoGebra. ¿Bien? Recuerden, ustedes lo van graficando. ¿Listo? Entonces, tengo lo siguiente. ¿Cómo era? X menos 2. ¿Cuál era la primera ecuación? X menos 5. No tengo la guía propia, le tocara irte. Listo, que vino para. X menos 5. Elevado al cuadrado, más Y menos 2. Todo ello elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Eso era igual a 16? 16. ¿Bien? Perfecto, muchachos. Miren. Es esta que pudo ver acá. ¿Bien? Esa es la circunferencia. ¿Dónde qué resalto? ¿Recuerdan el centro que nos dijo Mariana? 5,2. ¿Cómo es? Bien, ahí está el centro de la circunferencia, muchachos. Si podemos ver, es claramente una circunferencia. ¿Listo? Con el radio de 4. Si vamos de acá a acá, debe haber 4 centímetros, por decirlo así, 4 metros. Un valor de 4. Y esos valores son 5 y 9. Perfecto. Entre 5 y 9, 4. Y aquí, aquí también debe haber 4. 1 y 5. Entre 1 y 5 hay 9. Muy bien. Ahora, de acá a acá. Este valor es 2, este valor es 6. Entre 2 y 6 hay 4. Perfecto, muchachos. Graficamos correctamente la circunferencia. ¿Listo? Sí, señor. Bien. Entonces, les queda a ustedes que grafiquen la segunda y obtengan la expresión de la ecuación general. ¿Pero una pregunta? ¿Me puede repetir el nombre de la aplicación? GeoGebra. ¿Sí? O esa ya viene ahí escrita en la guía para no estar en la computadora. Bien escrita en la guía, sí, señor. No sé si las puedo enviar, pero bien escrita en la guía, tranquilos. Profe, en la, esa vena, uno la busca y aparecen como 5. ¿Sí? ¿Estás buscando la aplicación o esa es por Google? La aplicación. La primera, la que me mostraste y, o sea, aparece de primera. Que aparece como una línea, ¿sí? Las curvas. Esa es la aplicación si la quieres utilizar. Bien. Eso es muy bien, Mariana. Esa es. La aplicación es como una N, es como una N con dos puntitos. ¿Es esa? Esa. Realmente es muy útil, muchachos. Ok, muchas gracias. ¿Bien? Muy bueno. Profe, profe, ¿pero lo tenemos que hacer en la aplicación o puede ser en el cuaderno o sea normal? No, 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 Valentina. La aplicación es para corroborar. Es una herramienta en la que la pueda ayudar. Exactamente, es una herramienta. Ok. No tenemos que descargarla obligatoriamente y no utilizarla para nada. Es una herramienta que utilizamos. La aplicación le puede colaborar para hacer la gráfica. Lo que usted, lo que uno tardaría mucho tiempo, pues la aplicación se lo hace y usted lo hace ya fácil. Exactamente, muchachos. Acá nos, nos dice que nos queda un minuto de clase. Si se cae la llamada, damos por finalizada la clase, ¿listo? No deben volver a ingresar. Ángel, dígame la pregunta. Para sus compromisos, ¿cuándo son? Ah, ahí en la guía lo dicen, mi compromiso es para de hoy en 15. No, señor, de hoy en 15. ¿Listo? Muchachos, en la guía, lea las indicaciones de la guía. Ahí dice para cuándo es la fecha de entrega. Ya tengo todo listo. Y si las podemos pasar antes. Ya tengo todo listo. Claro, pero en la plataforma no van a encontrar eso disponible. Por lo tanto, esperen cuando se vaya acercando el día. es importante para dónde se vaya.